Venimos bastante bien, ya están todos los detalles, digamos, ultimados y estamos en esta última semanita ya a full convocando a todo el mundo y, bueno, tratando de hacerlo más extensivo a la invitación para que se pueda llenar el aula mayor, que es como la idea, digamos, mayor, digamos, sería todo un logro. ¿Cómo va dirigida? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿A dónde se ha hecho la invitación? ¿Quiénes pueden participar de esta obra? La invitación está abierta a toda la comunidad de Río Cuarto, digamos, pero bueno, acá, como va a ser dentro de la universidad, también las invitaciones han estado como un poco más direccionadas hacia estudiantes, docentes y algunas cátedras que abordan la temática de derechos humanos, que es lo que se trata en la obra, pero bueno, está abierta la invitación para que pueda participar cualquier persona. Desde la perspectiva de los mitos populares, ¿cómo se aborda esta temática y cómo se relaciona con algunos temas que tienen que ver con la memoria, no? Así es. Bueno, justamente una de las frases, digamos, que está ahí, que nos ayuda a difundir, tiene que ver con esto, el mito del viejo de la bolsa residual, y desde ahí, bueno, se aborda la temática de derechos humanos y qué pasa con quienes desaparecen, a dónde van, quiénes no están, bueno, y un poco hay relación a toda esta cuestión. Tratando, bueno, simplemente de rememorar cuestiones que están relacionadas con la dictadura, con las desapariciones forzadas y demás. Repetinos, por favor, la fecha y el lugar donde se va a presentar esta obra. Bien, la obra se va a presentar en el aula mayor de nuestra universidad y va a ser el jueves 14 a las 16 horas. Y esto ha pensado, bueno, un momento de charla, debate, después, apenas termine la obra, entre los intérpretes y las personas del público. Así que, bueno, muy ansiosos y los esperamos.